Ya estamos de regreso. Se acabaron las campañas, por fortuna, ya no tenemos candidatos aquí, pero los problemas de la ciudad siguen y es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Nos acompañan integrantes de la organización Clama. Ellos representan a adultos mayores usuarios del transporte público, la gente que los ha reunido. Vamos a platicar para saber un poco más de esta organización. Está con nosotros Ernesto Reyes, quien es asesor de la organización. También Miguel Ruiz y Alejandro Osorio, integrantes de esta asociación. Si me pueden platicar, no sé quién quiere empezar. ¿Qué es Clama? ¿Cómo surge Clama? Ok, gracias. Buenas tardes. Clama nace, es coordinadora leonesa de adultos mayores, asociación civil. Nace ante el atropello del incumplimiento por parte del transporte en el otorgamiento de la gratuidad de la tarjeta. Nos la cancelan o la retiran de manera totalmente tajante, con el pretexto de que habíamos hecho mal uso de la misma. Hubo retos por parte de miembros de esta asociación al líder transportista que nos comprobara que efectivamente habíamos hecho mal uso de estas tarjetas, lo cual nunca pudo comprobar. Entonces, así nació Clama, por el abuso. ¿Cuándo se anunció la gratuidad del transporte para adultos mayores? ¿Fue junto con el incremento del transporte? ¿Fue a mediados del año pasado? Exactamente, en abril del 2014. ¿Y más o menos al año ocurre este retiro de tarjetas por mal uso? Pues coincide, más bien nosotros lo vemos coincide con la salida de, cuando deja el cargo, la señora Botello. ¿Fue a quien ofreció esto casi como un logro? Realmente alardió y de que había obtenido para la tercera edad este servicio, este beneficio, y se nos hizo realmente muy coincidente que a su salida inmediatamente se cae como en cascada la desactivación de tarjetas, pero cantidades enormes. A ver, las cifras, ¿cuántos adultos mayores estarán haciendo uso de este beneficio? ¿Y cómo viene esta restricción? ¿A cuántos resultan afectados? Mira, ahorita... Adelante, Ernesto, sí. Clama, se han acercado cerca de 700 gentes, todas ellas con el problema de que de repente se les cayó, ahora sí que se les cayó el sistema. Les retiraron la tarjeta de 700. De repente no supieron por qué. No hay una estadística, el sistema no lo tiene. Sí, cómo no, ahorita te las doy. Nosotros hemos metido al municipio 400 casos, así, detallados que los estamos dando, y esos 400 casos faltan 5 por arreglarse, 5. Es decir, nosotros al 100% hemos echado la mano ayer los... ¿Han recuperado las tarjetas? Sí, si se les han... después de unas largas pláticas, después de ríspidas negociaciones... El Antonio es... Fuertes plantones y reclamos hasta que pudimos lograr que nos atendiera principalmente el presidente municipal, que es hasta ahí, hasta donde hemos llegado, ¿no? Porque... Doctor Octavio Villazana. Sí, el doctor Octavio Villazana también dice que sus negociaciones a nivel municipio-concesionarios han sido muy, muy, muy... O sea, ¿no se amarró bien este compromiso en 2014 cuando el municipio primero le autoriza que le ve la tarifa a los transportistas y les pide a cambio un poco este beneficio a los adultos mayores? Entonces, ¿quedó en alguna parte firmado, quedó documentado? Sí, tenemos ahí el convenio firmado, incluso después de que se les quita la gratuidad. Hay una orden tajante del municipio donde le dice a los transportistas que respeten la gratuidad y estos, con una mano en la cintura, dicen, no, seguimos quitando tarjetas. No hay marcha atrás, seguiremos desactivando tarjetas. ¿La cláusula contenía alguna, digo, el convenio contenía alguna cláusula donde se hablaba de que el mal uso y definía cuál era este mal uso para el retiro de tarjetas o no? ¿O se lo sacaron de la manga los transportistas? Exactamente, yo creo que se lo sacaron de la manga porque Alejandro, aquí presente, y el buen Miguel, ellos de repente, así como a más de 500 o más de 1.500 señores de la tercera edad, incluso aquí el buen Alejandro decía, si me comprueban que yo hice mal uso de esta tarjeta, me ahorco en la plaza principal y nunca se lo pudieron comprobar. Es una medida de los transportistas para económica. Desde luego, y golpe bajo, golpe bajo al doctor. Definitivamente nos hemos dado cuenta que en realidad ellos son los que están en la situación de no ceder, metiéndole paro al doctor. El doctor, ciertamente el doctor ha hecho bastante, se logró apoyarnos para que se reactivan algunas tarjetas, pero los transportistas son los que están renuentes a darle la reactivación a tanto usuario. Ahora, ¿cómo ven el futuro de esta prestación del subsidio? Que ya se abrió una polémica entre los candidatos. Mire, especialmente sobre ese tema, ese reglón. El subsidio, si no es a nivel estado o a nivel federal, como lo queremos nosotros, clama, nada más, no quiere nada más aquí que sea la gratuidad en León. Queremos que sea en el estado y también, ¿por qué no? Es un sueño, pero queremos la gratuidad a nivel nacional. O sea, también en el transporte foráneo, digamos, no solo en el transporte urbano, en todas las ciudades del país. En todas las ciudades donde vivan, vamos a la Creta, Guadalajara, Monterrey. Pero para esto están en contacto con otras organizaciones. Estamos exigiendo a quien corresponda. Yo, personalmente, le he entregado una carta al señor licenciado presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al licenciado Peña Nieto, que nos dé la gratuidad que sea un decreto presidencial, ya que sea en el estado, pero también que sea a nivel nacional. Yo creo que para eso está todavía muy complicado. El tema León, si en León se los andan quitando, ¿qué hacer primero en León? Puede ser un sueño y muy respetable, como usted lo dice, pero ¿qué pasaría si el próximo alcalde no lo sostiene? Exactamente. Mira, nosotros tenemos una posición. Creemos que el que gane, no nos interesa, la verdad, quién gane en la cuestión electoral. Ya ni puedes decir nada porque ya estamos en veda. El que gane está bien. El que gane, ¿verdad? El que gane, le exigimos desde esta tribuna que haga la continuidad de este convenio, que ya existe. ¿Tiene vencimiento el convenio? Tiene vencimiento, sí. ¿Con la administración actual? Tiene vencimiento en el 2016. La siguiente administración deberá asumir todavía. Exactamente. Por eso decimos que exigimos. ¿Y cómo funciona? ¿El municipio le paga a los transportistas alguna cantidad por esto? ¿O el transportista lo... Ciertamente. ¿Ciertamente, don Aronro? Resulta que el ayuntamiento está otorgando subsidios, pero vemos la voracidad de parte de los transportistas que pretenden, pretenden al término de este compromiso, hacerle manita de puerco al hacha ayuntamiento, al que quede, para volver a incrementar el costo del pasaje a costa de toda la ciudadanía. El pasaje general subiendo. El pasaje general y entonces a ti, adulto, te voy a dar, ok, otra vez un convenio, pero limitadito y al fin que al rato, pues hago otra vez desactivación, pero yo sigo de ganón. Entonces, hay subsidio, dicho por el doctor. Y ya hay otros rumores de que ya se quiere cobrar los transbordos, ¿no? Sí, sí, de hecho hay un convenio de plática para en enero, los primeros días de enero, para que la nueva administración se siente con los del transporte, para que revisen las cuotas. Entonces, ahí... ¿No estuvieron ustedes atentos a que pasara esto que tan común es en la política mexicana, de que los empresarios del transporte estén apoyando a algún candidato a cambio de luego pedirle que le suba la tarifa? ¿No se han detectado este tipo de maniobras todavía? No, no. No hablamos de eso. ¿Cuántos, en el transporte de León, cuántos adultos mayores? ¿Qué porcentaje de la población que usa el transporte es un adulto mayor? ¿En cuánto afecta esto al transportista? Hasta ahorita, el mismo gobierno municipal nos ha dicho que tiene más de 45 mil adultos mayores registrados. Tarjetas emitidas. Y ahí es donde salta el problema con los empresarios, ¿no? Perdón, perdón, sí quisiera hacer la aclaración. Ahora no están viajando todos los días ni yendo a todas partes esos 45 mil, ¿no? Pero usted me hizo una cosa, que quede muy atinado el comentario, es decir, pérdidas no está teniendo el sector transportista, porque nos habla a movilidad de que hay aproximadamente 800 mil viajes por día. Y de los 800 mil viajes estamos hablando de 47 mil de la tercera edad y evidentemente las tarjetas preferenciales, pero que estamos hablando igual con un porcentaje aproximado de sobre de un 18%. Es decir, le queda al líder transportista más de 500 mil viajes a tarifa alta. Entonces, pérdidas no están teniendo. Más bien, dejan de percibir más utilidades que a lo mejor es lo que quieren es, pues, seguir teniendo más y más ingresos de otra índole, ¿no? Pero... ¿Qué es eso? Pasarán las elecciones ahora, todavía le quedan unos meses de mando a la actual administración, al doctor Villasana. ¿Se sentarán con él o ahí están las cosas seguras o esperarán hasta que llegue la nueva administración? La mesa de trabajo que estamos teniendo continuamente con el gobierno municipal hasta este momento ha sido, después de muy ríspidas negociaciones, ha sido respetuosa. Queremos decir que el doctor Villasana ha respetado... Porque se vienen solucionando las quejas. Sí, se vienen solucionando. Ahora, hay gente, según me dices, que le dieron de baja su tarjeta y no la ha recuperado. Algunos que no se han acercado a ustedes. ¿Por qué? Porque no están acercándose. Desde aquí hacemos un llamado a todos los adultos mayores que están teniendo este problema para que se reúnan con nosotros. Nosotros nos están prestando el sindicato de telefonistas en la calle Gardenia 595. Los lunes a las 10 de la mañana sesionamos, invitamos a toda la población de adultos mayores que está teniendo este problema para poder acudir ahí. Y entra en la mesa de negociaciones, en la mesa de trabajo que estamos teniendo con el gobierno municipal. Sin embargo, sí vemos, porque ya se acabó esto, este trienio ya se acabó. Entonces, sí vemos, vamos a proponer un foro serio del transporte donde pongamos en la mesa nuestras propuestas, no sólo de subsidios, porque como bien lo decía el compañero Miguel, nosotros vamos a pelear para que este subsidio a los compañeros de los adultos mayores no sólo sea municipal, sino que sea estatal y sea nacional a través de que los diputados, tanto locales como federales, de al de veras le entren a las discusiones serias, donde esta petición de gratuidad se maneje a rango constitucional, que esa sería una de las tareas, y que a nadie se la oí, de los diputados ni locales ni federales. ¿Dónde pueden contactarlos? Además de acudir a la calle Gardenia, al sindicato de telefonistas, ¿tienen alguna página de Facebook, algún correo electrónico, alguna manera en que puedan ponerse en contacto con ustedes? No, sólo los teléfonos celulares de cada uno de nosotros, que con gusto se los haremos llegar. Hay que entrarle a las nuevas tecnologías, porque luego facilitan mucho la vida. Lo que pasa es que esto es nuevo, esto, este... ¿Y CLAMA desarrollará una agenda relacionada con necesidades de adultos mayores que vaya más allá de este reclamo del transporte? Por supuesto que sí, está contemplado, desde luego, personas que... Vaya, nos dimos cuenta que la gente que está siendo rechazada para tener un trabajo digno, para que se pueda llegar un poco de recursos, vaya, no tienen, pues de repente, para lentes, no tienen para sistemas auditivos, algunas ocasiones ya sus zapatos igual están desgastados. Es decir, esta tercera edad está olvidada, está marginada. ¿El Seguro Popular, cómo lo está, o los servicios médicos del Seguro Social, el Issste? En el caso de las personas que, evidentemente, por su iniciativa, todavía comparte de algunos de sus ingresos, porque así no los han hecho mención, es decir, ellos se aseguraron. Nosotros, en realidad, lo que refiere el amigo Ernesto, estamos naciendo apenas de marzo, o sea, esto nace, tiene poquito tiempo. Entonces, vemos que es muy complejo las necesidades de todos nosotros, que estamos realmente sin recursos. Entonces, lo que pretendemos es precisamente... Estamos ya casi por estar constituidos de manera legal, como nos pide el Ayuntamiento. Es decir, ya notariados. ¿Comité, dijeron? ¿Comité leoneso? Coordinadora leonesa. Coordinadora leonesa. Entonces, una vez que ya estemos acreditados con el notario, evidentemente, nuestra misión es, en la instancia correspondiente de los sectores de gobierno, bueno, tramitar todo lo que se pueda para beneficio, precisamente, de nuestra asociación. Y en las campañas que recientemente terminaron, escucharon alguna propuesta. Ya Ernesto mencionaba que no, pero ustedes, él no es adulto mayor, solamente es el asesor jurídico. Pero, ¿ustedes se sintieron aludidos o en alguna campaña los escucharon? No, no, yo he hablado con candidatos y ellos están en toda disposición. Pero una cosa, sí, tienen la disposición. No sé, ya cuando estén ahí, vayan a querer ayudar a la gente en la tercera edad. Ahorita por el voto, pues, pero... Ahorita no buscando el voto, sí. Hay gente que sí... Y me imagino que tienen miembros simpatizantes o hasta integrantes de todos los partidos políticos en clama. Sí, en realidad nosotros siempre manifestamos a todos los que se llegaron a... Exactamente, éramos intintes partidistas. Es decir, a nosotros la preocupación primordial fue primero la reactivación de la tarjeta. Después, posteriormente, pues ver las necesidades de cada persona. Nosotros les comentamos, bueno, ustedes, sus ideales políticos, el candidato que les plazca, que les convenga, aquí no lo mencionamos, cada quien con su criterio, ¿verdad? Una pregunta adicional. Yo entrevisté a muchos candidatos y el tema que surgía constantemente, que les planteaban a ellos, que los hizo incluso ser conscientes de la situación, fue el de la inseguridad. ¿Cómo hace víctimas a los adultos mayores este nuevo clima de inseguridad del León? ¿Son susceptibles, me imagino? Por supuesto, tenemos tristemente el caso de un compañero que, estando inclusive presente, estos cabos, los muchachos que andan, los cadetes, saliendo de una oruga en la estación Cervantes, fue víctima de un golpe artero con, no sabemos si fue piedra o arma, porque sí le abrieron bastante fuerte. Entonces, él pidió ayuda con, nadie lo auxilió, inclusive llegó hasta el lunes todavía a nuestra reunión, todavía con tintes de sangre golpeado, porque no hubo por parte de transporte, apoyo, que le dijera a lo mejor la de la taquilla, venga señor a hablar por teléfono, que vengan los auxilios. Es decir, totalmente desprotegidos. No les interesa, yo creo, y que me escuchen los candidatos y el que quede, ojalá que de veras retomen la seguridad, porque finalmente somos ya muy vulnerables, nuestro organismo ya no responde como el de los jóvenes, y ciertamente otra persona se cayó o alguien va con muletas. ¿Es amigable el transporte de León para la gente? Tristemente no. ¿Amigable? ¿Es complicado para la gente? No, es complicado, es uno de los peores a nivel nacional, porque yo andaba en toda la república y sí, a veces nos tratan mal, no en todos, porque hay choferes muy amables. Pero sus rampas, sus, no sé, todo lo que podría auxiliar más a gente con dificultades para moverse, ¿los tiene o no los tienen contemplados? No solamente es el caso de adultos mayores, sería también gente de capacidades diferentes. Realmente el sistema troncal de transporte sí, efectivamente tiene rampas y tiene los accesos en la uruga para gente con otras capacidades, es decir, para silla de ruedas. El detalle es del pasaje en general, el ciudadano muchas veces dice, asientos exclusivos para la tercera edad o para personas, mujeres embarazadas. No se respeta. Y los inspectores andan cuidando otras cosas. Andan cuidando otras cosas, en realidad la inspección no se preocupa, uno quiere salir rápido de la uruga, pero van tan saturadas, que entonces la señora apenas se puede caminar, y el señor del transportista, el conductor, pues él nada más de repente ve, cierra puertas y vámonos. Estamos lejos de un transporte de primer mundo todavía. Yo quiero presumir mucho que se ganan premios y todo con Ricardo Sheffield, pero es mejor verlo, lo que falta. Vivirlo, vivirlo. Yo les agradezco mucho que hayan venido. Estoy pendiente de lo que pase con esta lucha reivindicatoria y con la agenda que vayan desarrollando. Los recibimos aquí en el futuro, cuantas veces ustedes desean venir a platicar con nosotros. Gracias. Le agradecemos infinitamente la oportunidad de ver así, y pues muchas gracias, sinceramente. Muchas gracias. Gracias. De toda clama, pero de la ciudadanía. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Ellos son integrantes de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores, CLAMA. Usted escuchará hablar de ellos mucho en los próximos meses. Ojalá, además, permanezca como organización, porque yo creo que es muy útil este tipo de organización horizontal en la sociedad civil. Yo creo que sí, y vamos a crecer, va a haber muchos apoyos que vamos a bajar, ya como constituidos legalmente, vamos a ir a las instancias municipales, estatales, federales, para no solo ver lo de la tarjeta, sino de algunos otros proyectos muy interesantes para la tercera edad. Otras reivindicaciones. Seguimos platicando de eso. Hecho. Yo hago una pausa. Continuamos. Gracias. Gracias.